Cuando escuchamos hablar de Suiza, lo primero que nos viene a la mente son relojes de primerísima categoría. Muy buenos chocolates, excelentes quesos. También viene a la mente la palabra neutralidad. Y es que ese país ha sabido mantenerse neutral en todas las últimas guerras que han sacudido este planeta. Esta es la razón por la que los grandes capitales del mundo con mucha frecuencia vienen a refugiarse en los bancos suizos. Otras de las cosas en las que pensamos cuando hablamos de Suiza es en su estabilidad política, en su desarrollo y en su libertad. Y eso de la libertad no les ha salido grave a los suizos. Mucho que le ha costado lograrla y eso desde hace ya bastante tiempo. El título de emperador del Sacro Imperio Germano Románico no era hereditario, sino que a la muerte de un emperador se elegía uno nuevo. Algunos territorios se fueron uniendo a esta entidad territorial imperial por alianzas matrimoniales, otros por decisión propia del país y otros países o territorios fueron anexados a la fuerza. Resulta que el emperador de este Sacro Imperio Romano Germánico, el Primer Reich de Alemania, quería unir sus territorios del norte con los del sur. Lamentablemente en el camino estaban los temados cuatro cantones que circundan el lago que lleva precisamente el mismo nombre, el lago de los cuatro cantones. Cantón es una entidad administrativa, digamos que es como un municipio. Otros países también tienen sus divisiones territoriales en cantones, como es el caso de El Salvador. Pues bien, las tropas del emperador invadieron estos cantones que mostraron una feroz resistencia ante el agresor. Al instalarse las tropas invasoras en los pueblos y ciudades, nombraron a Albuasiles, cuya misión era mantener el orden imperial. Al-Dogh era uno de esos pequeños poblados y el lugar donde vivía un leñador muy hábil en el uso de la ballesta y en el manejo de las barcas que cruzaban el lago. Su nombre era Guillermo Tell. Guillermo Tell ya se había enfrentado a las tropas imperiales, lo que lo había obligado a irse a vivir con su familia escondido en las montañas. Guillermo Tell iba al pueblo solamente cuando la necesidad de alimentos se lo imponía. Así estaban las cosas cuando una vez bajó Guillermo Tell a Aldorff, acompañado de su hijo Walter. Grande fue su sorpresa cuando vio que en la plaza del pueblo, sobre un gran mástil habían colocado un sombrero. Era el sombrero del alguacil de este poblado llamado Hermann Gessler. Este alguacil particularmente cruel, con cualquiera que quisiera sublevarse contra la dominación imperial y con el fin de humillar a los habitantes, los obligaba a hacer la reverencia delante de su sombrero cada vez que pasaban frente a él. Por desconocimiento o por desobediencia, nuestro Guillermo Tell decidió no saludar el sombrero y de inmediato fue arrestado por los soldados. Pronto Gessler reconoció a Guillermo Tell por sus protestas pasadas. Le recordó que su acto de desobediencia lo condenaban a muerte, pero que le salvaría la vida si demostraba que con un tiro certero de su ballesta podía cortar en dos una manzana colocada sobre la cabeza de su hijo y ello a cien pasos de distancia. A pesar de ser muy buen ballestero y tener una perfecta puntería, Guillermo prefería con mucho morir antes de poner en peligro la vida de su amado hijo. Sin embargo, Walter, su hijo, tanto insistió confiado en la habilidad de su padre que Guillermo aceptó la proposición. Todos en el pueblo esperaban ver cómo se desarrollaban los acontecimientos y cómo había previsto Walter, de un solo flechazo y a cien pasos de distancia, Guillermo cortó la roja manzana que estaba en equilibrio sobre la cabeza de su hijo. Furioso de rabia, Gessler le preguntó a Guillermo Tell para qué servía la segunda flecha que tenía a sus espaldas, a lo que Guillermo Tell respondió que estaba destinada a su corazón en el caso en que no acertara y matara a su hijo. Como Jager le había prometido no quitarle la vida, lo condenó a cadena perpetua en un castillo del otro lado del lago. Allí se dirigieron y cuando estaban a la mitad del lago se desencadenaron los elementos, provocando una violenta tempestad. De hecho, esto lo podrá escuchar perfectamente en la abertura. Gessler y los otros ocupantes de la barca sabían que el único que podía llevarlos hasta la orilla sanos y salvos era el propio Guillermo. Lo desataron y le dieron las riendas de la barca. Una vez en la orilla rápidamente saltó Guillermo Tell a tierra firme y con un fuerte impulso empujó nuevamente la barca hacia el agua. Una vez amainada la tempestad, los ocupantes ganaron la orilla y se dirigieron al castillo. En el camino los esperaba Guillermo Tell. Fue el momento en que cumplió su promesa. Con la flecha que le quedaba atravesó en dos el corazón del odiado alguacil. Esta es una historia muy bonita, pero nada demuestra la existencia histórica de este personaje. De hecho, la historia de la Valleste y la Manzana ya la podemos encontrar en tradiciones anteriores danesas e islandesas. Lo cierto es que Guillermo Tell ha quedado en el corazón de los suizos como un héroe que luchó por la liberación de los primeros cantones que formaron esta nación. La resistencia de los suizos fue tan grande que las tropas del emperador del Sacro Imperio tuvieron que retirarse. Estos primeros cantones fundadores fueron el origen de la nación suiza tal como la conocemos hoy, que cuenta con un total de 26 cantones. En Suiza existen cuatro idiomas oficiales, el francés, el alemán, el italiano y el romanche. El romanche es una antigua lengua romance hablada por pocos habitantes de ese país, pero dentro del marco democrático hace que también sea un idioma oficial de Suiza al lado de los otros que son mayoritariamente hablados. La fiesta nacional de Suiza se celebra cada primero de agosto porque fue en el mes de agosto del año 1291 que se firmó el acuerdo llamado Pacto Federal mediante el cual los tres primeros cantones Uri, Schwitz y Natbelgen formaron y firmaron un acuerdo de colaboración mutua y de defensa ante agresiones externas. Poco a poco otros territorios fueron uniéndose a lo que en aquella época se llamaba Confederación Helvética, que aún sigue siendo el nombre oficial de este país. Esta historia o leyenda de Villanotel, como ya les he dicho, ha servido en múltiples ocasiones a escritores, escultores, músicos y pintores como tema de inspiración. Importante es la ópera que escribió el compositor italiano Joachim Rossini sobre la obra homónima de Guillermo Tell. Le invitó a que la busquen en internet, específicamente su obertura. Seguro que la reconocerán. Ha sido utilizada en muchas películas y para muchos comerciales. En ella escucharán específicamente cómo Rossini supo magistralmente reproducir la cabalgata del corcel de Guillermo Tell luchando por la independencia de su país. De la misma escuchará también la tempestad sobre el lago y la calma que le sigue. Disfrútenla, seguro que les va a gustar. Es así que termino mi trabajo del día de hoy. Como siempre les doy las gracias. Por favor, ayúdenme con la distribución, con sus amigos, con sus familiares que a lo mismo están interesados por mis programas. También les pido que me regalen un like. Es gratis y me ayuda enormemente en la difusión. Mientras tanto, yo me despido de ustedes no sin antes dejarles aquí dos programas que de alguna forma están relacionados con este que les he narrado hoy y despidiéndome de ustedes, como siempre, con un afectuoso... ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!